déjame llamar a comunicarme con Jailin con 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 Jailin o la con la hija con Cataleya aló Cataleya eres tú sí sí soy yo Cataleya y qué tú haces con ese teléfono en la mano porque yo pensé que lo iba a coger tu mamá no yo yo vine con 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 el celular instalado ay es verdad que estos muchachos somos nacen ahora tecnológicos somos inteligentes y yo con quien con quien yo hablo que quién es usted ah mira yo soy Obandi y a mi lado está Luis Zapata Sánchez estamos en el programa Altagama en radio y como tú has sido la niña de la semana de la más esperada queríamos hablar contigo para ver date la bienvenida al mundo ay gracias disculpe la ronquera eso es de todo el romo que se bebía mi mamá cuando yo estaba en la varilla usted sabe que eso eso uno también se lo chupa también y le quedan a uno los olores de tron y las cosas eso yo le iba a preguntar que usted tiene esa boca muy desarrolladita pasó una bebé nació en la 42 son dos días los muchachos nacen hablando ya oye es inteligente yo sé cantar yo me sé desde la 42 hay uno que me gusta mucho ¿cuál es ese? es uno que dice mi mamá me enseñó a dar pilas piquete desde la barriga con ese sí ah sí verdad pero como usted sabe eso es catalella eh ah porque mi mamá andaba de discoteca en discoteca conmigo y pidi 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 ah es verdad sí conoce a tu papá mire y como le ha ido en estos dos días que usted tiene de nacida bueno no me va tan bien no porque ese nombre que me pusieron está como feo me pudieron haber puesto uno como más bonito ¿verdad Andy? ah no le gusta el nombre de catalella 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 sí yo creo que mi papá y mi mamá estaban como borrachos cuando me lo pusieron los dos borrachos yo creo que ella borracha ahí es y el pai tuyo en otra cosa lejos sí yo creo que cuando yo crezca yo me lo voy a cambiar yo me voy a poner como como mamilella ¿cómo? así como mamilloldan y mamiquín ¿te va a poner cómo? mamilella, mamilella ah mamiquín y mamilloldan y mamilella sí, sí, así, así ah pero usted está y ella yo ¿qué? yo me aprendí la vocal leya o Andy yo me sé todo de la boca y cuáles son esas oye la u y la a porque mi papá siempre dice ua, ua ja, 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 ja me imagino que te tiene que te piensa se conoce a grande catalella o qué sé yo algún consejo que le haya dado su mamá o algo bueno cuando yo sea grande yo quiero ser empresaria yo quiero poner no 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 espérese un punto estratégico y me quiero casar con un millonario si un millonario internacional también usted está pirando desde chiquita llama usted chapeadora de chiquita ya mi mamá me dio varios consejos para sobrevivir en este país a mí sí porque los papás aconsejan a los niños qué consejos le dieron bueno por ejemplo lo primero que vamos a hacer que al coche mío le vamos a poner a alta porque mami me dijo que si andamos por tierra honguito me puede chocar otra cosa que me dijo es también que sí que si yo voy a a tirar alguna información como para hacerme mirar sí que lo haga de noche de noche es poco antes de que la gente se vaya a acotar a que tú no sabes por qué oba andy por qué o para que para que la mvp no me apague el sonido no pero no van a salir la mvp y que ella pone el sonido y lo quita no 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 le va a pasar eso la mvp va a estar una abuela que siga los pronósticos de moza esa va a haber pone viejo a todo el mundo eso esas mujeres como pero hay gente que no se dan hay gente que no se dan por vencido mvp va a ser abuela ya mire usted eh 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 catalella pero ya mire usted está durmiendo van a ser las ocho de la noche ya usted tiene que estar dormida si yo casi me voy a acotar pero mire para que usted sepa eh mi mamá me dijo que no que nunca le hable nada a mi tía a la que se llama mamikín porque después hace un mes de atur con las cosas de nosotras y es verdad si ah bueno catalella dame si alguien tiene alguna pregunta para catalella espérate aquí del público está lloviendo estoy conversando con la hija de anuel y yayling en una llamada entrevista exclusiva la más esperada la primera me la fui alante en la innombrable el Gold y la Flaca están chillados sí, sí, me dijeron eso también o bandi que si uno quiere que si uno quiere sonar en cosas que no sean muy buenas que entonces que se vaya para allá cuando tú dijiste sí y mira el Gold y la Flaca no la han llamado porque esa gente no vive sin Yailin y Anuel ellos no son noticia nunca no la han llamado a usted para un entrevisto o algo ay no bandi yo todavía no he querido hablar con nadie yo cogí el teléfono porque no te conocía a ti no te conoce nadie Zapata si tiene alguna pregunta ahí, no sé bueno que yo espero que la niña denle un consejo, no sé que bueno que sea que le gusta estudiar que se coma sus alimentos que le dé mucho cariño a su mami a su papi y que sea una niña aplicada en la escuela o yo o yo cátale ella si todo estuvo bien menos lo de estudiar porque yo nací rica ay dios mío yo nací rica y yo no apiro a mucho yo lo que pienso vas a poner mi drink da pila de piquete en la 42 y y búscame un rico para que me mantenga no 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 Catrella no pero que si no tiene conocimiento va a quebrar tiene que tener conocimiento para que para que pueda mantener el drink si tú no sabes te va a engañar si no sabes sumar te va a engañar ay pero es que mi mamá me dijo a mí que ahora no hay que saber nada de eso que ahora lo que hay que tener dinero es pagarle a otro para que le haga la cosa a uno te va a robar te va a robar entonces flaco usted tiene alguna pregunta ahí para Catrella o no que 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 cuál consejo le dio la queen que la queen que cuál consejo te dio la queen cuál es la queen la de la que le enseñé el video ayer eh la que se le infiltró el video ayer ah la que se le filtró el video de que la queen la flaca que coja que baila la flaca coja que baila que tiene un video con tu mamá si que si te ha dado algún consejo ay si la que canta con mi mamá de que para que vaya vamos a hacer un trío un chiquilio si oye porque usted no se puede saber eso Catrella porque usted usted está muy chiquita es que ellos lo grabaron cuando yo estaba en la valida pero el video que se filtró ese mi mamá no me lo ha querido dejar ver no lo vea no lo vea ese video ay no eso no flaco eso no eso no todavía bueno Catrella mire vaya vaya acotándose que ya está bueno bébase su puré de papa se come ahí y acuétese bébase su lechita la teta la teta vaya a pegarse la teta la madre ok o bandy sube eso después si lo va a subir a las redes sube lo después para que para que Alessandra no apague el sonido oye no si está bien adiós Catrella ahí está una entrevista exclusiva con la hija de de Anuel AA y de Yailin la más viral aquí en Altagama y Radio exclusiva entrevista histórica ahí está nos le fuimos adelante a todo bueno cogiste adelante si Dracari dale Zapata que se tiene ahí señor vengo con una noticia con importancia ajá